Hola Cáncer, bienvenido a mi canal. Soy tu madrina Yamaya Olocon, como todos me conocen. Vamos a comenzar tu tirada. Si este video llegó a tu casa, llegó mediante un amigo compartido, tanto por Facebook como por YouTube, creo que el universo tiene algo bien importante que mostrarte. Quiere que tú sepas algo o quiere que tú tengas el conocimiento de algo. Así que, recuérdate siempre Cáncer, que si agua no cae más y no crece, tú tienes que ayudarte a ti mismo, tú tienes que salvarte a ti mismo y salvar a las personas que te rodean para poder crecerte en esta vida. Recuérdate también que este es un video totalmente gratis para ti, un video donde llega un mensaje muy, pero muy importante. Así que, manos a la obra, repite el video todas las veces que sean necesarias para ti, para poder encontrar qué te quieren decir los muertos, qué mensaje hay para ti. Vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es cantarle un poquito a Edgum, ¿verdad?, con licencia de todos los guías protectores que van a asistir en esta tirada de cartas, con licencia de todos los ángeles de la guarda que nos están observando y mirando, y nos van a dar algún tipo de orientación, con licencia de Olor Dumare, con licencia de Zambi, que siempre nos acutará a todos nosotros los mayomberos y los paleros, y las Yagi, Madre en Palo, en esta casa. Así que la bendición de todo aquel espíritu, ¿verdad?, que fue quien vincero cuando animó carne. Así que, bendiciones de todos ustedes, de más allá del mundo, la verdad, porque nosotros vivimos desde la mentira. La bendición de todos ustedes, que siempre nos den la prosperidad, y las cosas buenas, y siempre nos tengan la mente clara, para poder dar un mensaje directo, pero con la verdad. La verdad es difícil de escuchar cáncer. La verdad es algo que duele, a veces hasta duele muchísimo, o molesta, pero es necesaria, porque vivir de espejismo no es una vida, es vivir en una mentira. Y la mentira verdaderamente no trae nada bueno para nadie. Así que, vamos en búsqueda de la verdad. Vamos a ver qué está pasando en tu vida, qué va a pasar. Esto es un tarot predictivo, es un tarot que te va a decir qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Mamá Francisca, te estoy llamando, madre. Mamá Francisca, en el nombre de Dios. Reina africana, te estoy llamando, te estoy llamando a laburar. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá y tampoco. Pero llamo a mamá Rufina y se llego, llego, poquito a poco. Mira, cáncer, no sé si tú estás como esperando una entrevista o estás esperando algo de una entrevista de estudio, de escuela, como preparándote para algo, para un examen. Es posible también. Porque aquí habla como que la persona se está preparando para algo, o se está preparando para la vida también, se está preparando para ser madre, o se está preparando para un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, algo que tienes en mente, que lo llevas pensando hace un tiempo, algo que quieres estudiar o quieres aprender, o quizás ya sabes, pero quieres como alcanzar un título, algo, que lo demuestre, que tú sabes ese conocimiento. Aquí me habla mucho de envidia, me habla mucho de plática a tus espaldas, me habla mucho de que te has dado cuenta que estás solo cáncer, que no tienes esa cantidad de personas como cuando tú tenías dinero. Dices que ahora que tú no tienes dinero, te has dado cuenta que no tienes a nadie, que estás solo en esta vida. Porque tristemente te voy a decir algo, cuando entraste en desgracia, quizás ya estás bien, quizás ya saliste de esa situación, pero cuando entraste en una mala racha económica, todo el mundo te abandonó. Las únicas personas que te comunicaban contigo era porque había algún tipo de interés, o todavía estaban viviendo de ti, estas personas. Así que cuando tú empezaste a reducir quizás una remesa, o no mandaste más dinero, todas estas personas se te viraron en tu contra, porque dicen estas personas que era una obligación suya. Usted no tiene obligación con nadie, eso es mentira. La obligación suya es de usted con sus hijos. ¿Ok? Ahora, usted puede ayudar a su madre, usted puede ayudarla, pero no es una obligación de nadie. Aquí las personas están equivocadas. Aquí las personas tienen que saber que tú como buena hija, tú sabes que debes de ayudar a tu mamá. Pero eso de que es una obligación mantenerte, que es una obligación de quitarle la comida de mis hijos para dársela a usted, no, eso no es verdad. Yo puedo compartir la comida que yo tengo contigo, pero no quitarme lo mío para dártelo a ti. Eso no es así. Porque estamos hablando de una mujer bastante egoísta. Una mujer oscura de piel. Porque aquí habla de una mujer mulata. ¿Ok? Me habla mucho también de cosas religiosas. Hay que cuidarse mucho con la religión. Cáncer está siendo muy trabajado para entorpecimiento, para que tengas problemas en la pareja, para que tengas problemas en tu vida cotidiana. Hay un cáncer bastante... Que se me puede convertir como muy inseguro, ¿viste? Lleno de dudas, lleno de incertidumbre, de tristeza. Te noto muy triste debido a las cosas que se están hablando y que están llegando a tus oídos. O te estás dando cuenta que en el lugar donde tú estás no quieres estar. Hay algo que está pasando a tu alrededor, cáncer, que te está enfureciendo. Aquí hay un enojo muy grande dentro del signo de cáncer. No sé si es un enojo con su mamá por el comportamiento que tuvo o que está teniendo. No sé si es un enojo con tus hijos porque se han olvidado, te han abandonado, se han ido y verdaderamente le están prestando más atención a la pareja que a usted como mamá. Se le ha olvidado todo lo que usted hizo por este niño. ¿Ok? O por esta niña. Habla aquí de enredos, de documentos, de demoras, pero me está hablando sobre todo de algún tipo de discusión o de problema que puedas tener, un accidente laboral. Así que cuidado en el trabajo, que me resbales, que te empujen, que te caigas una escalera o que cometas un error en lo que te dedicas. Cuidado con esto porque un error aquí puede costarte caro. Pérdida de trabajo, puede costarte cosas que no quisieras perder en este momento porque te costó mucho trabajo llegar a donde tú estás. Definitivamente. Habla mucho de hipocresía, demasiada hipocresía a tu alrededor. Personas que se sonríen contigo porque ahora te necesitan. Personas que quieren tu ayuda, mas no te pudieron ayudar cuando tú llegaste al lugar donde estás. No sé por qué estas personas no te ayudaron, pero ahora quiere que tú los ayudes para que la pongas a trabajar o para que le enseñes algo de estudio, no sé. Algo quieren de ti, cáncer, que te van a salir a buscar o ya te están buscando. No sé si será por tu conocimiento, pero aquí hay una persona que te va a buscar que no es buena persona. No lo es. Aquí habla de envidia, habla de egoísmo, habla de cada quien por su lugar. Así que quizás estás viviendo con unas personas que vas a decir ahora mismo, mira tú por tu lugar y yo por el mío. Ya yo no aguanto más esta situación o esta relación. Se ha vuelto totalmente una tortura para mí. Es completamente discusiones, completamente peleas, mucho celo. Hay bastante torcicidad en lo que es esta relación que estás teniendo, cáncer. Hay que tener mucho cuidado también por una discusión que se pueda tener en un accidente. Así que cuídate de los accidentes en el freeway, cuídate cuando tú estás cruzando calle, que vayas preocupada, tormentada del trabajo. Cuídate de todo esto, cáncer. También me habla de peleas en la pareja, de muchas discusiones en la pareja donde es doloroso darse cuenta que esta persona tampoco va a ser la persona para ti. Esto no es una persona para ti, esto es una persona totalmente de alguien más porque tiene sentimiento esta persona por alguien más o tú tienes sentimiento por alguien más. Aquí hay una tercera persona en una relación que no se ha logrado olvidar aunque la persona se quiera engañar. Dice aquí, la persona vive espejismo, la persona se engaña a sí mismo por tal de tapar el dolor y no sufrir. Así que no sé si serás tú, no sé si será esta hija que se casó con alguien que no vale la pena. Dios no quiere aceptar que su relación es totalmente un fracaso. Y aquí hay como mucha controversia, ¿viste? Muchas discusiones, muchas diferencias, no se me ponen de acuerdo. Y sobre todo, desgraciadamente, cada vez que llega a algún lugar hablan mal de ti. No, sí, hay una relación totalmente pésima. No sé si es la familia de este muchacho, o esta muchacha, pero hay gente que dice que eres malagradecido, no sé, o malagradecida, o tú le estás diciendo a esta mujer o a esta familia que malagradecidos son después que tanto yo los ayude. Pero aquí habla del ser malagradecido, ¿ok? Me hablan mucho cáncer. Verdaderamente tú llegaste con la mejor actitud a esa relación, tú llegaste trabajando para que esa relación funcionara, o llegaste con esa mejor actitud a ese país donde vas a llegar porque tú vas a viajar. Tú te vas a ir del lugar donde tú estás. Definitivamente, aquí está marcado viaje para ti. Así que todas estas personas que están esperando un farol, un documento, algo que tenga asilo político, tú lo vas a lograr. Pero hay muchísima brujería para entorpecimiento para ti, ¿ok? Para estancamiento, para que se demoren estos documentos. Tienes un gran enemigo, una gran enemiga religiosa, cáncer. Tienes que tratar de cuidarte de todo este tema. Aquí habla, dice, cáncer tiene muchas responsabilidades. Cáncer, estás exhausto. Ya no aguantas más que tomas un tiempo a solas para pensar en tu familia, para pensar en tu vida. Y ves que tu vida, ahora mismo, es un desastre, cáncer. Fíjate que la carta que te procede aquí ahora mismo, dice cáncer, me siento amarrado, quisiera hacer más por mi familia, pero no puedo. Como que hay algo que se interpone. Cada vez que tú mandas dinero, cada vez que tú ayudas a alguien, como que se te enreda más la vida. Como que se te enreda muchísimo más. O cada vez que dices lo que vas a hacer a alguien, llegan más complicaciones. Porque hay gente que no están siendo sinceros al sentimiento de decirte que sí se te quieren, que te aman. Mentira. Aquí hay falsas ilusiones y aquí cáncer vive en una mentira viviendo despedimos. Así que tienes que tratar de quitarte la venta de los ojos, cáncer, y ver la verdad. La verdad se está escondiendo. La verdad no. O el odio hacia alguien, porque es posible, dice la luz del espíritu, fíjate que me llegó y me metió este hilo donde dice el odio no te está dejando ver la verdad. Te estás cegando con los celos, con pagar con la misma moneda, con etcétera, etcétera. No lo hagas. Cáncer. Es el absorbo para ti. Dicen muertos. No cometas ese error. Perdona. Continúa tu vida. Sé feliz. Esa persona de tu pasado, esa persona dice, ya fue. Esa persona, quizás tú extrañas a esta persona, pero esta persona no tiene ni por el más mínimo remoto en su mente de volver. Así que si no quiere volver cada quien en su lugar. Aquí me habla mucho también definitivamente de amarres. Aquí hay muchos amarres, cáncer, donde tú te sientes muy atado, muy amarrado a la familia, mamá, papá, abuela, tía, tío. Tienes que tratar de romper este círculo que está a tu alrededor. Aquí hay una persona que te observa, que te mira, es una persona quizás de tu pasado, que te mira, porque vamos a estar aquí, esta persona estuvo en tu vida, pero hay algo que no se pudo. Yo no lo tomaría ni como una relación, para nada. Yo lo tomaría como una conversación, algo así, porque esta parte habla mucho de conversar, de mensajes que van a llegar a tu vida, de algo que tú tuviste, una, fue como tipo una relación, vamos a suponer, cibernética, de lejos, de distancia, algo así, una persona que desapareció de tu vida, y puede volver a aparecer en cualquier momento o tú buscar a esta persona. Porque fíjate que habla de un cáncer que se va a tomar un tiempo, que se va a alejar de los problemas, un cáncer que se está fortaleciendo, un cáncer que no quiere seguir en el lugar donde está porque se siente triste, se siente sola, un cáncer que dice basta ya de seguir cometiendo los mismos errores, estás cometiendo el mismo error, estás transitando la misma carrera que transitaste hace seis años atrás, cuidado con eso, vas a chocar con la misma piedra o peor, porque quizás aquí te vas a sentir utilizada, así que cuidado con esto, un cáncer así es muy enojado, un cáncer así es una explosión a punto de reventar, cuidado con tu enojo, cáncer, cálmate, hay una persona en el trabajo que no te lo está haciendo fácil, te está poniendo bastantes entorpecimientos, esta persona como que tú le caes mal, como que no le eres agradable a esta persona y esta persona como lleva más tiempo que tú en el trabajo, no, pero dices mucho que puede haber estado llegando junto contigo o después de ti, bueno, hay que ver por qué parte, recuérdate siempre que esto es un algo preventivo, puede ser presente, pasado y futuro, así que si tú estás viviendo con una persona que te está poniendo bastante obstáculo en tu trabajo, esta persona deberías de trabajarlo o trabajarla para calmarla y para que te deje de hacer daño, ¿verdad? Porque esto es una persona que cada vez que tú te vires te apuñala la espalda, cada vez que tú te vires te traiciona, traición no tanto para ti porque no es amigo ni amiga tuya, es una persona que siempre y llanamente un compañero de trabajo que tú no le agradas, que ve como que tú agarraste algo que era de él o algo que tú tienes él lo quiere o ella lo quiere. Aquí me habla mucho de disgusto cáncer, estás disgustada, te disgustas con facilidad, como que ya no crees en las personas, has perdido un poco la onda, tienes que tener mucho cuidado con este tema. Aquí me habla también de un correo, una carta, un mensaje, algo que te va a llegar, una noticia que llega a tus manos, aquí puede ser una conversación, una segunda oportunidad a alguien. Recuérdate siempre que uno no tiene un solo ex, hay personas que van a tener unos cuantos exes porque quizás estuvieron hasta en una relación de dos personas o tres personas, ¿ok? Aquí hay que ver cuál de estas personas son las que te está pensando, no son todos, es una persona o un personaje. Aquí me habla de enfermedad cáncer, cuidado con tu salud, cuidado con lo que tienes pensado hacer, te veo esforzándote y trabajando al cien. Para ti cáncer porque esta carta habla también de estancamiento, ¿ok? Esta carta habla donde la persona ya no puede más, le han pasado muchas cosas malas, la persona necesita un cambio, la persona necesita un tiempo para sí misma, necesita salir de todos esos parásitos que tienes a tu alrededor de dos patas, de seres humanos que no te dejan vivir en paz, que no te dejan tener una felicidad en la pareja. Aquí me habla mucho un espíritu africano, me habla mucho espíritu que viene con corrientes de yansa, ¿ok? También este espíritu pues viene con una corriente de centella muy grande, una bendición todos los días de este mundo para ti. Dice que la persona cuando pasa por los remolinos se me puede sentir mal, así que cuidado, dice este espíritu, no te quiero ver parado en cuatro esquinas porque te estoy evitando un accidente, no te quiero ver donde hace el remolino de las esquinas o en la calle, si viene un remolino cruza la calle, no le pases por el remolino porque esto te puede traer a usted enfermedad, eso le puede traer a usted problemas de salud, eso le puede traer a usted caer en un hospital o tener un accidente. Entonces, dice la luz del espíritu, evita los aires fuertes, evita los remolinos. También es posible que usted sea una persona o que le duela mucho la cabeza o una persona muy ansiosa que agarra un estrés por nada y por gusto. Aquí me habla en esta carta que hay que cuidarse mucho el colesterol, la grasa y la alimentación. Aquí la persona puede perder el peso y aumentar mucho de peso también por problemas de tiroides. Hay que cuidarse los tiroides, las hormonas, caída de pelo, ¿ok? Estrés, los nervios, muy importante aquí, los nervios, todo lo que tenga que ver con las tiroides, de los nervios y la alimentación. Dolores de migraña viene por el estrés. Cuidado con esto. Aquí me habla también de una familia, me habla esta carta donde la familia te ha echado toda la responsabilidad a usted, donde la familia ha hecho que su vida verdaderamente sea triste porque veo como que te han levantado o se han puesto en tu contra en varias ocasiones. Aquí habla mucho de la familia, habla mucho de la traición familiar. Vamos a ver en el amor, Cáncer, ¿qué te trae el amor en el presente, pasado y futuro? Vamos a ver, vamos a sacar una carta en el amor, vamos a sacar una carta para ese ex y vamos a sacar una carta para el futuro en la relación. Vamos a ver qué está pasando. Es presente. En el amor aquí hay un pasado que te está pensando, hay un pasado que no te suelta, Cáncer, un pasado demasiado orgulloso, recojo mucho orgullo en esta persona, una persona que dice no lo perdono porque no puedo perdonarlo, yo no me lo puedo permitir perdonar a esta persona. No sé qué fue lo que le hiciste a esta persona o qué piensa esta persona que tú le hiciste porque tal vez tú piensas yo no hice nada que tú no hayas hecho. ¿Me entendiste? Así que hay que ver cómo se terminó eso. Aquí habla también que si en una ocasión estas dos personas se reúnen y tienen una conversación pues puede haber una gran sorpresa, una gran noticia. Aquí habla de que te sientes presa del trabajo y la relación que estás teniendo gracias a que tú siempre estás ocupada, gracias a que tú siempre estás haciendo algo laboral porque necesitas el dinero por las responsabilidades que tienes con tu familia en otro país o con personas de tus hijos para ayudarlo o para hacer más y estar mejor. Habla de que cuidado con tantas responsabilidades de responsabilidades perdón cáncer porque puedes perder muchas cosas en tu vida. Lo primero que vas a perder cáncer va a ser la pareja. La pareja se va a cansar de esperar por ti una pareja que verdaderamente está aquí hay un cáncer que se siente preso de la familia. ¿Preso por qué? Porque te sientes con responsabilidades. Quizás esta persona te levanta en campaña, ¿ok? Cuando tú empiezas algo, no sé si es cuando empiezas una relación. Verdaderamente ahora mismo tú estás en el mundo y estás en una relación que le gusta a tu mamá y a tu papá. No te guste a ti porque no creo que esa persona puedes que lo veas como buena persona o puedes que este hombre que te está ayudando, esta muchacha que te está ayudando a olvidar. Habla de olvidar. Aquí hay un cáncer que no olvida algo o no olvida a alguien. Así que hay que ponerse a pensar qué es lo mejor para ti. Aquí me habla también de cosas que te están abrumando, demasiados problemas tienes encima, te sientes fastidiado, cáncer, de tanta cosa que te dice la gente, de tanta cosa que te piden, de tanta cosa que te dicen que tienes que hacer y que por favor y que ya estás totalmente fastidiado, al extremo que luego no quieres ni responder el teléfono. Habla de demasiado compromiso en la vida de esta persona. Aquí me habla esta carta y me dice que va a llegar algo a tu vida, una noticia, una sorpresa, un mensaje, algo, un correo, algo que va a empezar a creer tu cáncer que sí puedes. Una buena noticia. Esto te va a dar un gran cambio, va a ser un gran giro en tu vida, pero recuérdate que para tener un triunfo en la economía, en los países desarrollados, tenemos que estudiar. Más nosotros que venimos de países donde nuestros títulos o estudios no nos sirven en este país. Así que veo un cáncer empezándose a poner a sí mismo para poder lograr algo. Economía, finanza, mejor trabajo, mejor posición, así que te dio o te dará mucha felicidad llegar a donde vas a ir. Estás planificando un viaje va a haber una comunicación con la familia o tienes pensado hacer algo para ir a visitar a tu familia que hace tiempo o hace un tiempo que no logras abrazar. Porque ver si aquí habla de comunicación por teléfono, habla donde se pueden estar comunicando por alguna otra vía, pero te estoy hablando de ese abrazo, de ese beso, de ese quedarme hablando toda la noche con la familia. ¿Ok? Hay dos tipos de amor aquí, familiar y amor de pareja. Presente. Vamos a ver con ese... Mira, ese ex en tu vida, cáncer, ha recibido lo que sembró. Definitivamente aquí se ha sembrado mucho despecho, mucha tristeza, mucha desconfianza. Recuerdo donde has sido traicionado o fuiste traicionada en varias ocasiones y cuando tú decidiste hacer lo mismo, pues simplemente esta persona te cortó radicalmente. Es una persona bastante decidida, bastante fuerte esta persona que se queda en el pasado. Hay que tener un futuro próspero. ¿Ok? ¿Cómo así? Sí, claro que sí. El futuro para ti es lo que tú creas hacer. Si agua no cae, imagino crece. Si tú te propones estudiar, si tú te propones ser alguien en esta vida, tú lo vas a hacer, cáncer. Definitivamente todo lo que tú te propones, todo tiene riesgo. todo es una aventura en la vida de cáncer y hay que estar aquí. Estas personas que se creen tan seguros en la vida de cáncer están en un gran error. Cáncer es una persona muy sentimental. Cáncer, cuando sienta que se siente preso, cuando sienta que necesita aire para respirar, cuando sienta que esa relación ya no le está trayendo cosas buenas, solamente vuela. Ha sido fácil. Cáncer se avecina o se propone la aventura, el viaje, el conocimiento. Así que es un signo muy sentimental, es un signo muy sufrido porque sufre mucho por lo que le hacen las personas, pero es una persona que no confía. Has aprendido a no confiar. Eras confiada, claro que sí, pero aprendiste a no confiar. Aquí hay un comienzo de un viaje para ti, un viaje en lo económico, un viaje en el amor, un viaje en tu vida. Esto es un viaje. Hay que ver dónde te bajas o dónde te quedas. Estás tomando decisiones. Aquí habla también de lo protector que puede llegar a ser el signo de cáncer. Tiene que confiar en su corazón. No estés pensando tanto. Estás pensando demasiado y estás haciendo lo que la gente quiere más no lo que tu corazón decide. Aquí habla también en esta carta en un futuro de un triunfo. Aquí hay algo que sea un éxito o algo que vas a disfrutar muchísimo. No sé si son papeles que estabas haciendo y ya lo vas a recibir pronto o puede ser una victoria en un logro de un estudio. Decir wow, tengo mi título, lo estudié, lo renové. Felicidades. Habla también de algo que te va a traer alegría, visitar a tu familia, volver a hacer una vida social. Eso te va a ayudar. Un reconocimiento por lo que te has esforzado. ¿Ok? Aquí hay una realización de sueños. Hay una realización de metas. Así que cáncer, vas con todo, vas muy fuerte, vas muy rápido, definitivamente. Aquí hay viaje, aquí hay propuesta, aquí hay retos para ti, pero vas con el éxito en la mano. Vas cumpliendo muchos sueños, sobre todo buenas noticias, mensajes, personas que pensaste que nunca más te ibas a comunicar con ellos, pues se pueden poner en comunicación contigo. Y esta carta habla de liderazgo. Cáncer, haz lo que tú pienses, no hagas lo que nadie te mande hacer. Tú eres cabeza, no cola, tú puedes tomar tus propias decisiones y correr tus propios riesgos. No te arriesgues más por las personas. Nadie necesita que tú lo defiendas. No te busques más problemas por las personas. Búsquese problemas por sus responsabilidades y por sus errores. Tú eres una buena samaritana, eres una persona que te gusta ayudar a las personas, eres una persona que no te gustan las injusticias, pero desgraciadamente tú no puedes defender a todo el mundo. Aquí habla de la ayuda que da cáncer siempre a las personas. Te gusta ayudar, te gusta estar ahí, pero desgraciadamente cuando tú necesitas nunca tienes a nadie. Así que nadie te puede reprochar ahora por ese corazón tan duro que tienes en estos momentos. A mí me habla del empoderamiento. Te vas a empoderar. Vas a empoderarte tanto porque vas a aprender de los errores. Eso te va a hacer fuerte, te va a empoderar grandemente y no sabes de todos los problemas que te vas a evitar en un futuro. Así que Mafferefun Ergon, Mafferefun las siete potencias africanas, Mafferefun todos estos espíritus que te cuidan no a la violencia, cáncer. No te dejes provocar. En este trabajo, en esta relación, en donde estás viviendo, hay una persona que te quiere sacar de quicio y te está provocando. No te dejes provocar. Esto puede ser un familiar, esto puede ser una persona que te engañe con respecto a un negocio o un dinero. Te engañó y te está provocando para discutir, para pelear, para que pierdas lo que le distes. Así que para tener un motivo para poder alejarse, para tener un motivo para poder pelear. no sé quién es el que te está tirando contra la pared, pero hay una persona que te está reclamando un dinero, no sé si te habrán prestado un dinero y una persona que te está diciendo acaba de pagarme mi dinero, no sé si lo has hecho. Aquí habla de violencia, habla de engaño, habla de que no te gusta acudir a la violencia, pero cuando te buscan te encuentran. Definitivamente. Tú no eres una persona violenta, pero si te buscan te van a encontrar. De a lleno, literalmente, como dicen las cartas. Y yo te recomendaría que siempre hagas un embosito con huevo, cascarilla, manteca de cacao, cuando te sientas muy pesado, cuando te sientas que no duermes, que te sientes intranquilo, disgustado o disgustada con el mundo. Tú eres fuerte, cáncer, tú puedes lograr todo lo que te propongan en esta vida, siempre y cuando pienses con tu cabeza fría, pero siempre te guíes por tu corazón. El signo de cáncer es amor, el signo de cáncer vive mucho de las ilusiones, de los sueños que se hacen, por eso se golpea tanto cuando no se realizan sus deseos, sus aspiraciones. Así que mucho cuidado con lo que deseas, cáncer, porque a veces lo que uno desea no es lo mejor para uno. Así que, quizás estás pasando trabajo, quizás estás pasando necesidades simple y llanamente por tu culpa, porque quieres cosas que verdaderamente no van a ser buenas para ti y vas a seguir la naturaleza, tu gécum y tu espíritu en contra tuya. No, tienes que tratar de llegar a un balance y arreglar todo con tu espíritu, con tu sécu, con tu aje de la guarda y cuando tú sientas que una cosa se, se, como que se complica y se complica y se complica, déjalo. Te están diciendo los espíritus, no es para ti. Te están diciendo los muertos, ¿por qué te empecinan en algo que no queremos que sea para ti? Déjalo ir, suéltalo, despréndete, siéntete aliviada de esa carga, requítate esas responsabilidades. Yo sé que a ti te gustaría ayudar quizás a esa pareja que está lejos, quizás darle papeles y poderle traer a un país donde tú sabes que se vive mucho mejor que en cualquier lugar del mundo, pero, ojo, cáncer. Es una pareja, no un amigo, ni un familiar, ni una hermana, ni un hermano, ojo con esto, porque te puedes traer tu propio, o tu propia cruz. Así que, la bendición de Madrina Yemaya para todos ustedes, que Diosito y Olor Dumare me los cuide siempre, siempre. Los amo.